El debilitamiento de las FARC comenzó con la captura de Juvenal Palmera, alias Simón Trinidad, en Quito, Ecuador, y su extradición hacia los Estados Unidos ese mismo año. El ejército abatió en el Guainía a Tomás Medinas Caracas, alias el Negro Acacio, uno de los encargados del narcotráfico y la compra de armas, entre ellas 10.000 fusiles negociados con Vladimiro Montesinos, asesor del entonces presidente peruano Alberto Fujimori. La Fuerza Aérea abatió a Luis Edgar Deiva, alias Raúl Reyes, el segundo de las FARC. El bombardeo produjo gran tensión diplomática por haber violado los límites de soberanía ecuatoriana. La operación Hacke trajo la libertad a Ingrid Betancourt y a otros 11 secuestrados. 300 hombres de la Fuerza de Seguridad llegaron al Guaviare y rescataron al general Luis Mendieta y a los coroneles Enrique Murillo y William Donato y al sargento Arbey Delgado, en poder de las FARC desde 1998. La operación Sodoma, que se desarrolló en la Macarena, en el Meta, con bombardeos aéreos, fue contundente. Abatieron a Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy. A las 8 y 30 de la mañana, más de mil hombres que participaron en la operación Odiseo en el Cauca cercaron por tierra y aire al número uno de las FARC. Dieron de baja a Alfonso Cano. La que se desarrolló en el Centro de Salgado, que se resuelve en la tasa de Alfonso Cano. Gracias por ver el video.